Mónica, buenos días, buenos días Juárez desde esta frontera. Hola Lázaro y buenos días Juárez a todos. Eso Mónica, un gustazo poder entrevistarte y sobre todo, bueno, de que nos hables de este gran melodrama que lo vemos esta producción de Rosy Ocampo en Ser la Culpa y también de tu personaje de Adela Rivera. Mónica. Pues sí, estoy más que feliz, mira, fíjate que yo ya había trabajado con Rosy, pero este personaje me dio la oportunidad de poder hacer algo muy diferente a lo que venía haciendo, pues me apurecieron el pelo, pero más allá, digo, de lo físico, del aspecto y de cómo se viste y de que es un ama de casa y sus problemáticas, por supuesto, tiene un perfil psicológico muy interesante para poder abordar y creo que hubo mucha gente y hay mucha gente que se siente identificado con esto del problema de la ludopatía, de la educación de los hijos, de cómo no los dejamos volar cuando ya son grandes, del abuso tal vez de los recursos de los chavos cuando crecen y que creemos que nos tienen que estar manteniendo a los papás. Entonces, la problemática de este grupo hermoso que se ha formado junto con Claudia Martín y mi querido Luis Gatica, bueno, es una familia muy disfuncional en cuanto a las libertades y a los derechos. Oye, sí, el personaje de Claudia Martín en esta telenovela como Paloma, pues que los papás no la dejan descansar. Oye, ¿no será que sean un poco, como decimos acá en el norte, conchudos y quieren vivir a costa de ella? ¿Qué está pasando, no? Pues justamente, claro. Además, por culpa de la ludopatía han perdido su casa y ahora pretenden que su hija los mantenga. Y ya ves que llegaron al departamento que Paloma se compró con tanto esfuerzo y la invadieron prácticamente con todas sus cajas y sus cosas y no quieren deshacerse de nada y creen que tienen el derecho a todo. Y yo creo que, bueno, el proceso de esta novela también es muy coral y cada uno tiene su culpa, ¿no? En pensar las culpas, el proceso de estos padres es entender lo equivocados que están y poder llegar a quererla a Paloma de la manera menos tóxica, ¿verdad? ¿Y cómo fue la invitación? Porque me imagino que en el momento de que Mónica Ayos recibió por parte de la invitación, bueno, se hacen las audiciones, ¿no? Los callbacks que le llaman y demás. Te dio mucho gusto, ¿no, Mónica? Porque es una novela muy actual con temas que siempre han existido, como el tema de la pareja homosexual y lo que decía lo de la ludopatía. En fin, cada quien tiene su culpa, los personajes son, pues, ni buenos ni malos. ¿Cómo puedes definir tú o cómo definiste y te sentiste al momento de ser parte de este reparto de la telenovela? Bueno, fíjate, Lázaro, que mi querida Rocío Campos siempre toca temas, aborda temas muy actuales. No es una telenovela convencional, entonces me interesó mucho y cuando me llamaron para el casting, pues, lo que más me gustó es que esta vez no era la femme fatal, la villana, la sexy, la que iba y cada dos cuadras mataba a gente. Esta vez era un personaje muy humano con sus claroscuros, como tú dices, ni buena ni mala, es con todo lo que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Un ama de casa que no trabaja, se dedica a su casa, más allá de que su hija ya es grande, única hija, pero con otro tipo de problemáticas. Entonces, el rango actoral y los colores, los matices, me permitió como crecer muchísimo como actriz en el sentido de lo que veían en México de mí, porque yo ya en Argentina tenía mi carrera, pero aquí todavía no habían visto alguna cosa diferente a la güera que entraba y rompía todo y en las novelas, como me pasó con La Desalmada, como me pasó con Este Antes Muerta, Kelichita o Amazonas o Triunfo del Amor. Me parece que esta oportunidad fue muy grande porque sí puedo mostrar otra cosa, y está bueno el matiz, porque, bueno, cuanto más rango actoral tengas, pues, para más papeles te pueden llamar. Entonces, sí me gustó mucho eso. Definitivamente eres una actriz camaleónica, Mónica, que te vemos en las noches con las estrellas, y de verdad nos encanta tu participación. Y por último, queremos también, bueno, pues, que por parte de Mónica Ayos, la invitación para el público de Buenos Días, Juárez, de esta frontera, para que no se pierdan vencer la culpa. Por supuesto, a todos, y me queda conocer Juárez, todavía no conocí, así que ahí me esperan, ¿eh? También los espero de lunes a viernes a las 8.30 con las estrellas, Televisa, a todos, porque me parece que cada una de las historias de mis compañeros, de Rosy, de la producción, de los directores, con mi querido Benjamín Khan, Inésme, creo que hay un esfuerzo muy grande detrás para contar historias reales, y creo que se van a sentir muy identificados cada uno en lo suyo, y en el rango de edades que hay, que también son muy variadas. Cada historia tiene su encanto, y a mí me fascina, yo creo que a todos ustedes les pasa lo mismo, así que los invito a que sigan viéndola, porque se pone muy bueno esto, ¿eh? Cada vez más, vencer la culpa. Un abrazo, Mónica. Saludos a la Ciudad de México. Gracias. Gracias, Mónica. Otra exclusiva de Buenos Días Juárez, Mónica Ayos.